Vibro Paraná Carta, foto, flor, pique y mi amor Recordas hoy si un domingo te ramos, mira alrededor ¿Por qué te vas? Estoy sufriendo tu dolor ¿Por qué te vas? Solo te pido mi amor ¿Por qué te vas? Estoy sufriendo tu dolor ¿Por qué te vas? Solo te pido mi amor Sigo a preguntar, vivo a te buscar En buenos aires, posadas, los libres, amor, ¿cuándo estás? Carta, foto, flor, pique y mi amor Recordas hoy si un domingo te ramos, mira alrededor ¿Por qué te vas? Estoy sufriendo tu dolor ¿Por qué te vas? Solo te pido mi amor ¿Por qué te vas? Estoy sufriendo tu dolor ¿Por qué te vas? Solo te pido mi amor No más te vas Mira orejas de puta, el pobre diablo que soy yo No, 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 no te vas Si te vas